¡Comienza el desafío! ¡Estoy muy angustiada! ¡Puedes, puedes, puedes! Vuelve el desafío... ...con ocho nuevos concursantes... ...nuevas pruebas más espectaculares... ...y retos aún más al límite. ¡Estás de coña! ¿Tú estás en tu sitio ya? Hombre, soy de Matrix, pero cuando lo pides de AliExpress... ¡Yo vengo a ganar! ¡No se va a hablar de otra cosa! ¡Es la oportunidad! ¡Ahora empieza el desafío! ¡Estoy yendo más alto, pero...! La suerte está echada. Esto no es como un pieza, sino como se acaba. Esto me va a parecer un jamón colgado. ¡Llévame a volar! ¡Llévame a volar! ¡Llévame a volar! ¡Llévame a volar! El desafío. El viernes a las 10 en Antena 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Llévame a volar! ¡Llévame a volar! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video